Out, say hear the song, love you man, zen, 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 zen. Baila mi rumba, mi rumba es buena, tan sabrosita para bailar, la bailan todos en Cartagena, porque mi rumba es buena pa' gozar. Baila Pérez y baila Juana, porque yo sé que tiene ganas, porque yo sé que tiene ganas, porque yo sé que tiene ganas. Baila Camino con una guaya, tan sabrosito mueve los pies, mismo canela pa' la muchacha, porque con ella se puede mover. Baila Camino con una guaya, tan sabrosito mueve los pies, mismo canela pa' la muchacha, porque con ella se puede mover. Baila Camino con una guaya, tan sabrosito mueve los pies, mismo canela pa' la muchacha, porque con ella se puede mover. Baila Camino con una guaya, tan sabrosito mueve los pies, mismo canela pa' la muchacha, porque con ella se puede mover. Baila Camino con una guaya, tan sabrosito mueve los pies, mismo canela pa' la muchacha, porque con ella se puede mover. Baila Camino con una guaya, tan sabrosito mueve los pies, mismo canela pa' la muchacha, porque con ella se puede mover. Baila Camino con una guaya, tan sabrosito mueve los pies, mismo canela pa' la muchacha, porque con ella se puede mover. Baila Camino con una guaya, tan sabrosito mueve los pies, mismo canela pa' la muchacha, porque con ella se puede mover. Baila Camino con una guaya, tan sabrosito mueve los pies, mismo canela pa' la muchacha, porque con ella se puede mover. No más con que se revienta, no más con que se revienta No más con que se revienta, no más con que se revienta No más con que se revienta, no más con que se revienta No más con que se revienta, no más con que se revienta No más con que se revienta, no más con que se revienta No más con que se revienta, no más con que se revienta No más con que se revienta, no más con que se revienta No más con que se revienta, no más con que se revienta Para abajo, para abajo Más abajo, más abajo, hasta arriba Para arriba, para arriba, más arriba, más arriba, más arriba Mucha rumba, mucha rumba, mucha rumba, mucha rumba, mucha rumba Una vuelta, una vuelta, otra vuelta, otra vuelta, otra vuelta Atrevidas SA, atrevidas SA, atrevidas son las chicas que les gusta disfrutar Atrevidas SA, atrevidas SA, atrevidas son las chicas que les gusta disfrutar Atrevidas SA, atrevidas son las chicas que les gusta disfrutar Atrevidas SA, atrevidas son las chicas que les gusta disfrutar Atrevidas son las chicas quebraron su cintura que mueven las piernas de que sabrosura Me gusta sacarle el nombre a mis bodas al bailar Atrevidas a mi sombrero y quebradito a bailar Botas, chalejo y sombrero, es lo que me gusta usar Y quebrar a las chamacas, es lo que me gusta más Y ahora, a bailar de la granita, con los playes Me gusta, me gusta quebrar tueritas, también a las modernitas Las tontas, las chaparritas, la quita y hasta gordita Me gusta agarrarlas, quebrar su cintura, que maman las piernas, que es sabrosura Me gusta sacarle el hombre, a mis manos al bailar Dar vueltas a mi sombrero, y quebrarita a bailar Botas, chalejo y sombrero, es lo que me gusta usar Y quebrar a las chamacas, es lo que me gusta más Música Baila muñeca linda, que el baile ya comenzó Mueve tu cinturita, con mucho ritmo y sabor Baila muñeca linda, que el baile ya comenzó Mueve tu cinturita, con mucho ritmo y sabor Música Mueve la caderita, pa' adelante y para atrás Mueve todo tu cuerpo, de figura escultural Tu cintura tan linda, yo la quisiera agarrar Te mueves tan sabroso, de verte me hace sudar Mueve tu cinturita, con mucho ritmo y sabor Música 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 Baila muñeca linda, que el baile ya comenzó Mueve tu cinturita, con mucho ritmo y sabor Baila muñeca linda, que el baile ya comenzó Mueve tu cinturita, con mucho ritmo y sabor Música 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 Que baile el riquitiquiti, que baile el riquitiquiti, que baile el riquitiquiti, que baile el riquitiquiti Quiero dos empanadas calientitas, quiero dos empanadas calientitas, quiero dos empanadas calientitas Dame, dame una, a mi me das dos, Consentido quiere tres, de queso y con jamón Y Carlitos quiere cuatro, de mango y camarón, y tabo el calentano, la baila con sabor Para toda mi gente bailadora, tierra caliente Y a ver las guachas calentanas, a mover las caderas, arriba las palmas Que baile el riquitiquiti, que baile el riquitiquiti, que baile el riquitiquiti, que baile el riquitiquiti Quiero empanadas calientitas Dame, dame una, a mí me das dos Consentido quiere tres, de queso y con jamón Y Carlitos quiere cuatro, de mango y camarón Y Tavo el Calentano la baila con sabor Y dice Tavo el Calentano Tenguetamos, también vamos a comer Las panochas de ajonjolí Las toqueras, el aporreado, con un chepo Ayer otro día, vi que se movía Una chica hermosa que de veras se movía En el table dance de la calle principal Baila que bailaba y su cuerpo sin parar Sin parar Y cómo se movía Baila el tubo Tubo, tubo 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 Internacional Cabildo Ay, el otro día vi que se movía Una chica hermosa que de veras se movía En el table dance de la calle principal Baila que bailaba y su cuerpo sin parar Sin parar ¿Y cómo se movía? Baila el tubo, tubo, tubo 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 Yo tengo una amiga se llama Enriqueta En la escuela todos la conocen como Queta Es tan bonita como Coqueta Todo el tiempo quiere estar tocando la trompeta Llego a su casa con mucha emoción Para invitarle a darle su volteón Mejor me dice enséñame esta lección Para ensayarla y tocar la canción Me tiene loco, loco, loco Quete su trompeta Me tiene loco No quiere nada, basta ver devoluciones Nada de cotorreos, solo de canciones Me tiene loco, loco, loco Quete su trompeta Me tiene loco No quiere nada, basta ver devoluciones Nada de cotorreos, solo de canciones Música 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 Y ahí le vamos a hablar Para todas las perruches de tierra caliente De México y del mundo entero Música Ya llegué Aquí estoy Música Perruches Hola Perruches ¿Qué pasó? Perruches Aquí estoy Perruches Ay sí Perruches ¿Cómo estás? Perruches Yo bien guapa Perruches Dime pues Perruches Ay sí Estás bien buena Y juego matadera Estás hermosa Y también soy golaza Que hay la verdad Soy chica panameña Estás soltera Y hago lo que quieras Ay Y no estamos bailando y gozando Pero con ¡Pilada y tensión al caliente! Ya llegué Aquí estoy Perruches 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 ¿Qué pasó? Perruches Aquí estoy Perruches Ay sí Perruches ¿Cómo estás? Perruches Yo bien buena Perruches Dime pues Perruches Ay sí Estás bien buena Y juego matadera Estás hermosa Y también soy golaza Que hay la verdad Soy chica panameña Estás soltera Y hago lo que quieras Perruches Hola Perruches ¿Qué pasó? Perruches Aquí estoy Perruches Dime pues Perruches ¿Cómo estás? Perruches Yo bien guapa Perruches Dime pues Perruches Ay sí Estás bien buena Y juego matadera Estás hermosa Y también soy golaza Soy caíla greña Soy chica panameña Estás soltera Y hago lo que quieras Ay sí Y el ojo Uno lo tiene largo Otro lo tiene corto Unos no tienen más largo Y otros no tienen más corto Uno lo tiene gordo Uno lo tiene flaco Unos no tienen más gordo Y otros no tienen más largo Uno lo tiene blanco Otro lo tiene negro Unos no tienen más blanco Y otros no tienen más negro Uno lo tiene feo Otro lo tiene lindo Unos no tienen más feo Y otros no tienen más nivel ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto? Este bigote que está de moda desde hace tanto ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto? Este bigote que está de moda desde hace tanto El bigote, el bigote, el bigote, el bigote El bigote, el bigote, el bigote, el bigote Y los de Pilares no tienen nada Joja, 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 joja Ya me cansé de estar jugando a las escondidas Ya no me busques, aquí estoy Si no te di la cara antes no es cobardía Tú bien sabes cómo soy A mí no se me da caso de andar en reversa La palabra volver, la verdad me da pereza Y más aún, si se trata de ti ¿Qué quieres decir? Te doy cinco minutos, desahógate No pienses que no tengo nada más que hacer Y si te salgo de fúlpura, corre y decía La última vez Estabas tan feliz, solo te ves muy bien La vida da mil vueltas, yo te lo avisé Ahora estás abajo y yo estoy arriba Y así se baila Los buenos días, cuando el otro apareció Mi plan de ataque no funciona, no hay reconquista Conmigo se te fue el avión Y lo siento por ti Te has perdido la vergüenza ¿Qué lastimas? ¿Qué más no soy tu servilleta? Vete de aquí ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué quieres decir? Te doy cinco minutos, desahógate No pienses que no tengo nada más que hacer Y si te salgo de fúlpura, corre y te decía La última vez Estabas tan feliz, solo te ves muy bien La vida da mil vueltas, yo te lo avisé Ahora estás abajo y yo estoy arriba ¿Qué quieres decir? Te doy cinco minutos, desahógate No pienses que no tengo nada más que hacer Y si te salgo de fúlpura, corre y te decía La última vez Estabas tan feliz, solo te ves muy bien La vida da mil vueltas, yo te lo avisé Ahora estás abajo y yo estoy arriba Y así suena Alcalde, música ¿Qué más? ¡Una marcha! Y baila el grama En el barrio donde vivo hay una mujer soñada Todo dice que está loca porque es muy acelerada En el barrio donde vivo hay una mujer soñada Todo dice que está loca porque es muy acelerada Y si va por aquí Viene la loca Ahí si va por allá Viene la loca Ahí si va por aquí Viene la loca Ahí si va por allá Viene la loca Loca, 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 loca Y ya vamos con la loca En el barrio donde vivo hay una mujer soñada Todo dice que está loca porque es muy acelerada Todo dice que está loca porque es muy acelerada Y si va por aquí, viene la loca, ahí si va por allá Y si va por aquí, viene la loca, ahí si va por allá Suave, suave, suavecito Loca, 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 loca Loca, 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 loca Anda borracho el buey Anda borracho el buey Anda borracho el buey Anda borracho el güey, anda borracho el güey No se puede contener, ya no quiere ni comer Una gran pasión lo mata porque lo dejó su vaca No deja de tomar, no deja de llorar Surge penas de dolor porque lo dejó su amor Era delongrante, solo se le ha ido con un toro Anda borracho el güey, anda borracho el güey 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 ¡Siga los toros! Anda borracho el güey No se puede contener, ya no quiere ni comer Una gampa solo mata porque lo dejó su vaca No deja de tomar, no deja de llorar No deja de tomar, no deja de llorar No deja de tomar, no deja de llorar Tomá el otro amor ocho, ya se volvió este por ocho No le para noche y día, ya vive en una cantina Anda borracho el güey, anda borracho el güey 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 Quítate tu zapato que te lo quiero ver Qué bonito es tu piecito vuélvetelo a poner Qué bonito es tu piecito vuélvetelo a poner Quítate la media que te la quiero ver Quítate la media que te la quiero ver Qué bonita tu piernita vuélvetela a poner Que bonita tu piernita, vuélvetela a poner Quítate la blusa, que tela quiero ver Que bonita tu espaldita, vuélvetela a poner Que bonita tu espaldita, vuélvetela a poner Quítate la palda, que tela quiero ver Quítate la palda, que tela quiero ver Que bonito, lunacito, vuélvetela a poner Que bonito, lunacito, vuélvetela a poner Rica Quítate la palda, que tela quiero ver Quítate la palda, que te la quiero ver Qué bonita tu canguita, vuélvetela a poner Qué bonita tu canguita, vuélvetela a poner Quítate el jugú, que te lo quiero ver Quítate el jugú, que te lo quiero ver Qué bonito tu jugú, vuélvetelo a poner Qué bonito tu jugú, vuélvetelo a poner ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Oh, baby! ¡Oh, baby! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 No, 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 no pares, no, no, no Al caer ya la noche manejando en frihuey En mi mente recuerdo a un gran baile llegué Una banda tocaba, una chica conocí Varias horas bailamos y su cuerpo sentí Había miles de gentes, nos salimos de ahí En el coche juramos no separarnos jamás A lo lejos miramos un anuncio de hotel Y despacio hasta el parking, escuchamos así Bienvenidos a Hotel California Agradable lugar, preparamos champán Bienvenidos a Hotel California No lo puedo olvidar Bienvenidos al lugar Y aquí seguimos La historia musical de México Era ya el otro día Muy hermosa la vi En el carro la llevo Dijo párate ahí Señalaba una casa Ven mañana por mí Un beso me ha mandado Por el aire hacia mí Otro día yo la busco En el mismo lugar En el mismo lugar Todo está abandonado Y me pongo a esperar Los vecinos me dicen Que nadie vive ahí Y una chica vivió Y hace años murió Bienvenidos a Hotel California Agradable lugar Preparamos champán Bienvenidos a Hotel California No lo puedo olvidar Bienvenidos al lugar Y damos con champán Algo volvió mis costillas Y me llamó la atención Enorme fue la surrepresa Pues era mi corazón Me dijo Me dijo que ya no puede Vivir ni un día más Sin verte Que no le haga más A mi cuento Y que no me atenga A mi suerte Me dijo síguela Síguela donde vaya Me dijo síguela Y muérete en la raya Me dijo síguela Me dijo síguela Ella es mi luz y paro Me dijo síguela, síguela Hoy causarás un paro Me dijo síguela 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 que la extraño Me dijo síguela Ya no nos hagas daño Yo me hice el desentendido Y al corazón ignoré Inventando mil excusas Le dije que amar no sé Me dijo síguela Él insistió en que no puede Vivir ni un día más Sin verte Que no le haga más A mi cuento Y que no me atenga Mi suerte Me dijo síguela Anda no seas cobarde Me dijo síguela Es que sea tarde Me dijo síguela Que ella es mi luz y paro Me dijo síguela, síguela No causarás un paro Me dijo síguela Y solo tan sincero Me dijo síguela Me dijo síguela Me dijo síguela Me dijo síguela Y sin ella No me gusta No me gusta Estar peleado contigo No me gusta Fuerte triste mi amor ¿Cómo pude Ser tan grosero contigo Si tú conmigo Si tú conmigo Eres un ángel de Dios? Ven, abrázame mi amor Y deja de llorar Sonríe por favor Levanta tu mirar Y déjame limpiar Con besos de esas tiernas lágrimas Ven, abrázame mi amor Y deja de llorar Sonríe por favor Levanta tu mirar Y déjame limpiar Con besos de esas tiernas lágrimas Música ¿Cómo pude Ser tan grosero contigo Si tú conmigo Si tú conmigo Eres un ángel de Dios? Ven, abrázame mi amor Y deja de llorar Sonríe por favor Levanta tu mirar Y déjame limpiar Con besos de esas tiernas lágrimas Ven, abrázame mi amor Y deja de llorar Sonríe por favor Levanta tu mirar Y déjame limpiar Con besos de esas tiernas lágrimas Es que un ángel No debe llorar Es que un ángel No debe llorar No debiste No debiste hacerme caso No debiste ignorar Es que un ángel No debe llorar No debiste No debiste hacerme No debiste hacerme No debiste hacerme Pachuco, bailarín, marca el paso Pachuco, marca el paso Pachuco, bailarín, marca el paso Pachuco, marca el paso Un, dos, tres, cuatro, cinco Un, dos, tres, cuatro, cinco Y bailele, bailele Rompe el marco, ¿quién es? Por la selección Por la selección Pachuco, bailarín, marca el paso Pachuco, Pachuco, marca el paso Pachuco, bailarín, marca el paso Pachuco, marca el paso Un, dos, tres, cuatro, cinco Un, dos, tres, cuatro, cinco Música Pachuco, bailarín, marca el paso 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 Te gusta bailar brincao, al bailar te mueves dos Te gusta bailar brincao, al bailar te mueves dos La fiesta es pa' amanecer, muévete pa' allá y pa' acá Agarra el pasito negra y no dejes de girar Agarra el pasito negra y no dejes de girar La fiesta es pa' amanecer, muévete pa' allá y pa' acá Tú tienes la sabrosura y no pares de bailar La fiesta es pa' amanecer, muévete pa' allá y pa' acá Esa pechuguita nena mueve la pa' allá y pa' acá Esa pechuguita nena mueve la pa' allá y pa' acá Audio Cycles, la audio manía Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve Un sabor Y la gente le grita Un sabor Más mejor que la Chona Un sabor Para la quebradita Un sabor Y la Chona se mueve Al limón que le toque Ella baila de todo Nunca viajes su trote Oye, la Chona también baila Te voy a enseñar Que debes bailar Como baila el sapito Dando brinquitos Tú debes buscar Con quién brincarás Y aunque estés tú solito Tú puedes brincar Para abajo Para abajo Giras y giras Siempre para abajo Más abajo Más abajo Si ya estás listo Podemos comenzar Vas para adelante Vas un poco más Vas para adelante Y luego vas para atrás Ahora para un lado Para el otro ya Haz un brinco alto Y vuelves a empezar Tengo una burra Que me tiene atarantado Y le grito Uno camina Y hace paso De mañosa Pues se empieza A respirar Aunque de gente Que mueva Las orejotas Se me pone Procurota Que burra Tan caprichosa Y comienza a reparar Lulú Lulú se llama Arre mi amor Mueve la colita Arre Lulú Arre bonita Arre mi amor Mueve la patita Arre Lulú Arre frietita Arre por favor Que gritan Que gritan Que gritan Que no ves Que ya paramos El tráfico Y ese es el Risco y sabor De corazón Gritanos Una burra Que me tiene atarantado Si le grito No camina Y hace paso De mañosa Pues se empieza A respirar Aunque le griten Que mueva Las orejotas Se me pone Procurota Que burra Tan caprichosa Y comienza A reparar Lulú Se llama Esa burra Guapachosa Tan rellena Y timorosa Cuando le hablo Con cariño Hasta me empieza A coquetear En el mercado Ya me tiene Como raro Pues me la paso Abrazado De mi burra En todos lados Como dos enamorados Le comienzo A susurrar Arre lulú Arre chifita Arre mi amor Alza la trompita Arre lulú Arre burrita Arre mi amor Mueve la solita Arre lulú Arre bonita Arre mi amor Mueve la patita Arre lulú Arre frietita Arre por favor Que no lloramos Arre lulú Arre lulú Último modelo, pero no lo saco, le fallan los frenos La dicha en mi carro, es un vacilón, no usa gasolina Lo saco con Rona y pi-pi-pi-pi-pi-pi Es el pito de mi carrito que suena así Es el quito de mi carrito que suena así Tiene buen arranque y nueva batería Pues no prende casi con la mujer mía Tiene un gran problema, se meten los cambios Siendo la chacleta, se para el ejemano Es el quito de mi carrito que suena así Es el quito de mi carrito que suena así Es el quito de mi carrito que suena así Música Damas y caballeros Me permiten presentar para México y todo el mundo A los marcas de Tierra Caliente Desde Cirándaro Guerrero Con su tema Su descarga musical La descarga de costeños ya llegó Los teclados y las pongas sonarán Saxofones y trompetas vibrarán Y las chichas, las caderas operan Ya llegó, costeños pa' gozar Costeños ya llegó Costeños pa' gozar Costeños La descarga de costeños ya llegó Los teclados y las pongas sonarán Saxofones y trompetas vibrarán Y las chichas, las caderas operan Ya llegó, costeños pa' gozar Costeños ya llegó Costeños pa' gozar Costeños Y mira como baila Y como goza Las chicas bailadoras En Tierra Caliente Y también Haya en saludo A mi raza de la Unión Americana Por favor, a mi raza de la Unión Americana La de la Unión Americana Y ya llegó, costeños ya llegó Y el amor de la Unión Americana ¡Suscríbete al canal! 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 Se tomó el palo, se lo roSpecalo Se rompe el palo, se rompe el palo Se rompe el palo, se rompe el palo, 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 palonito Pa 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 Pa' Pa Pa' Palonito Pa 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 la azo Pa 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 la azo ¡Suscríbete al canal! 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 El comador pues no, borracho es aquel que se queda dormido, o el que se pelea hasta con sus abrigos. El comador brinda es bueno pa'l relato, se consigue bien, se consigue trabajo. Yo cuando yo tomo es pa' socializar, por eso yo nunca dejaré de tomar. Es mi les voy a decir lo que yo soy, que yo no soy borracho, soy socializador, soy socializador. Y que no se confundan con Juan Gerardo, si los ojos saben que tomen el viejo. Tómele, 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 tómele viejo socializador. Pase mi otra, pase mi otra que está buena la fiesta. Si me tomo una cerveza, puede que con esa no me pase nada. Pero si me tomo dos, con esa se prende el cerro en llamarana. Soy como las guapitas, no puedo probar ni tan solo una. Si tomo una que sea más, que valga la pena, si me va la altrua. O soy malo pa' quedar, ¿cómo le hace a usted mi viejo? Si me invitan a una fiesta y no tomo cerveza, me siento aburrido. En cambio, si tomo alcohol, cambia mi expresión, me pongo divertido. Soy el motor de la fiesta, bailo, también canto, echo buen relajo. Es por eso que yo tomo pa' socializar, no crean que soy borracho. Yo no soy borracho, yo soy tomador, el borracho la riega, el tomador pues no. Un borracho es aquel que se queda dormido, el que se pelea, está con sus amigos. El tomador brinda, es bueno pa'l relajo, se consigue amigos, consigue trabajo. Yo cuando yo tomo es pa' socializar, por eso yo nunca dejaré de tomar. En fin, les voy a decir lo que yo soy, que yo no soy borracho, soy socializador, soy socializador. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, cosita! ¡Báile, báile, báile, viejo! ¡Y vámonos a socializar! ¿La gente dice que somos borrachos? ¡Qué mentirosos son, compadre! ¡No sabe nada, no sabe nada! ¡Y puro la fracuera! ¡Auto, se ingresa! ¡Auto!